hola qué tal sean todos bienvenidos a una nueva reacción entonces nos encontramos con la reacción a Mahou Sukai no Yome, Season 2, capítulo número 4 nada, sigamos con esta historia la verdad, ya estoy al día ya con el manga me compré el último tomo que salió hasta ahora y la verdad es que hoy estoy entretenido hasta ahora creo que el tomo 13 creo que era el que menos me ha gustado hola este diseño me gusta mucho y ya está listo bueno es que me acuerdo que cuando leí esta parte en el manga lo sentí super raro porque el personaje cuando lo conocemos es de una forma como muy especial pero aquí está más serio aquí es como que es más serio y ¡Gracias! 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 La verdad es que esta temporada es mucho más lenta Más bien en el... No sé si era mujer o hombre, no recuerdo el autor o autora Pero había dicho que al final de un tomo no recuerdo No sé si era el último o el penúltimo Que se sorprendía Digo, no tenía pensado hacer tan largo este arco Más bien, aún uno ni lo termina En el tomo donde voy Pero que lo ha disfrutado un montón Y básicamente que mira hacia atrás de todo lo que ha escrito Y se sorprende Pero lo que quiere lograr es que todos los personajes que están en la historia Tengan su grado de importancia en la misma Que no se queden solamente en personajes secundarios Y que uno los va a olvidar O que van a ser irrelevantes para la historia Más bien, y en su último tomo Por a mucho sentido Más bien, los chicos que van apareciendo ahora en esta temporada Van a tomar mucha importancia Más bien, los chicos que van apareciendo ように el chat Si, tenemos que clas Más bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. A estos bichos. A estos bichos. Siempre los recuerdo. gracias por la raid ah 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 tenéis que tragar osis esa parte no la recordaba oye elías desapareció o mira esta vez no me traje el manga porque la vez anterior traía un manga para comparar pero se me ha olvidado lo tengo ahí atrás pero ya está terminando el capítulo así que no tiene sentido ¿están haciendo papel? la verdad es que esta es muy simpática en el manga aunque sea un poco rara se le tiene cariño temazo estos son temazos bueno llegamos hasta ahí bueno gente de youtube muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente reacción de adiós